¿Has probado comerte una sopa con un tenedor o un cuchillo? Seguramente no, y las aves utilizan sus picos al igual que nosotros utilizamos los cubiertos en función de su alimentación. Es por esto que tenemos aves con picos largos y finos, como las aves insectívoras, picos gruesos y cortos como las aves granívoras, cuyo pico les permite sujetar y romper semillas, picos curvos y ganchudos como el de las aves rapaces o carnívoras, en forma de lanza como el de las garzas, cuyo pico les ayuda a que estas aves no tengan que mojar todo su plumaje, mientras estas aves caminan en ambientes húmedos buscando alimento, picos curvados, grandes y aserrados como el de los tucanes, que les permite comer frutos de gran tamaño, y picos extremadamente largos como el de los colibríes, que les permite utilizar el néctar de las flores.